Hoy es hora de confesar Aunque el destino nos haya reunido como amigos Quiero hablar Siempre rubiamos, viajamos, navegamos por el mundo sin parar Y aunque solo somos amigos, he llegado a pensar Creo que me gustas cuando el sol acaricia tu cuerpo Creo que me gustas cuando más me desespero Creo que me gustas cuando bailas en la disco sola Creo que me gustas cuando tu voz me provoca Disculpa amiga mía, lo tenía que comentar Y es que tengo la oportunidad Siempre merecemos juntos como amigos No me toca, no te toco Y eso a mí me está volviendo loco Reprecio siento cuando te veo con otro Después llegas llorando y formando un alboroto Pero igual yo te consuelo Igual yo te consiento En la misma soy tu pañuelo Hoy te tengo que confesar Hoy tenemos que hablar Si como amigos también la pasamos Es hora de darnos una oportunidad De ir más allá Mírame a los ojos que hoy te tengo que confesar Creo que me gustas cuando el sol acaricia tu cuerpo Creo que me gustas cuando más me desespero Creo que me gustas cuando bailas en la disco sola Creo que me gustas cuando más me provocas Mi cocina Mi cocina ¡Gracias!